¿Qué es el amor sin el futuro? ¿Qué es el futuro sin los sueños? ¿Qué son los sueños sin la música? ¿Qué es la música sin la adolescencia? ¿Qué es la adolescencia sin el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo sin la risa? ¿Qué es la risa sin los besos? ¿Qué son los besos sin la madre? ¿Qué es la madre sin los miedos? ¿Qué son los miedos sin la violencia? ¿Qué es la violencia sin la muerte? ¿Qué es la muerte sin el mar? ¿Qué es el mar sin los animales? El adivinador. Los temas de la vida al azar. Con testimonios y bibliografía. ¿Qué es el futuro? ¿Un modo de ir hacia alguna parte? ¿Conjugación verbal? ¿Utopía del tiempo? Sin duda el futuro está en el presente. Ya sea como pregunta, inquietud o esperanza. Veamos a dónde nos lleva pensar en el futuro. ¡Gracias! La idea de futuro tiene que ver con la idea de tiempo que tenemos. Hay muchas cosas con la concepción del tiempo. Se habla de tiempo cíclico, de tiempo lineal, de tiempo mesiánico. Pero por ahí se habla menos de las percepciones que tenemos del tiempo. O sea, de la experiencia que tenemos del tiempo. Y ahí está muy implicada en la experiencia que tenemos del tiempo. ¿Qué ideas tenemos del futuro? Esa pintada que se ve en muchas paredes de Buenos Aires y supongo que del país y del mundo. No future. Como una consigna, yo creo que muy ambivalente. Por un lado es una queja, no hay futuro. Por otro lado es, no me van a atrapar. No me va a atrapar en un futuro que vos hacés la carrera, estudiá, andá, portate bien, que vas a llegar. No me van a atrapar. Me parece que es interesante, ¿no? Y que la consigna New Future ahí navega en una indecisión respecto de, digamos, de esta oferta también, de consumo, ¿no? Que sería un tipo de futuro. Sueli Rocknick lo llama la dictadura del paraíso. Me cuesta mucho separar pasado, presente, futuro. Sinceramente es como que me parece que es una división un poco extraña también. Porque si convivimos con pasado y estamos pensando constantemente en el futuro, no sé qué tanto el futuro es, algo lejano. Sí, uno puede pensar el futuro literalmente como algo súper lejano. Yo tengo 19, puedo pensar en los 70 y ese futuro. Pero siento que el futuro es también el pensamiento. Como siento que se adelanta un poquito eso y una forma de anclar el futuro es en el pensar, yo creo. En los últimos 10 años casi me fui interesando por la cuestión del futuro. Quizá la primera pregunta que me hice por el futuro, ahora me doy cuenta, era una pregunta que tenía que ver con una determinada forma de pensar lo que yo ahora diría que es la forma moderna de pensar el futuro. Que es básicamente, o entiendo, o yo lo pienso, me hago la idea de que esa forma de pensar el futuro, de vincularnos con el porvenir, tiene dos características. Una es que está localizada en una línea cronológica, es decir, es un punto adelante en una línea cronológica, es decir, es un presente en el futuro. Y la otra es que fuertemente se tiende a homologar la idea de pensar en el futuro con la idea de pensar en imágenes de futuro. El futuro tiene que ver directamente con el presente, pero en el sentido de que hay algo en el presente que inevitablemente empuja hacia adelante, algunos lo llaman la flecha del tiempo, y hay algo en el presente que nunca está acabado, que nunca está terminado, y que esa incompletud es fundamental para el movimiento de eso, y ese movimiento puede ser pensado en términos de futuro. ¿Cómo hacemos para vincularnos con esto cuando la producción de imágenes de futuro es tan compleja, ha cambiado tanto, y la aceleración de las imágenes hoy día dificulta grandemente hacerse proyectos o anticipar el tiempo y anticipar lo que está por venir? El futuro es motivo de imaginación. Tanto el cine como la literatura se sirven de su incógnita para imaginar historias que suelen estar relacionadas con los avances de la tecnología y su impacto en las relaciones sociales e interpersonales. Julio Verne anticipando el futuro en el espacio o el desconocido centro de la Tierra. H. G. Wells con La guerra de los mundos, 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Huxley, los anticipados libros de Philip K. Dick, Asimov, Arthur Clarke y 2001 Odisea del espacio, James Ballard, hoy en día renovados en distopías del mundo virtual como la serie de Black Mirror, el futuro parece acercarse cada vez más al presente, como si no hubiera tiempo para llegar a él. Julio Verne anticipando el futuro de Huxley, el futuro de Huxley, el futuro de Huxley, yo tengo planeado hacer en el futuro como unas patinetas que floten o cosas que floten haciendo, por ejemplo, las calles las hacemos de un imán de tal polaridad y hacemos, por ejemplo, los autos en vez de las ruedas las hacemos de las ruedas para abajo hechas con un imán de otra polaridad. Así los autos flotan, pero lo que no sé todavía es cómo hacer que se muevan, porque van a estar flotando ahí y no tienen nada que los impulse para adelante. Mirá, mira, vos estás en el medio del tránsito y no podés avanzar, está justo acá, muy cerca, muy cerca. Entonces no podés avanzar. Bueno, van a haber nuevas leyes para mí. Vas a poder apretar un botón que tiene y vas a poderte ir volando y colarte. Esta idea de futuro, la revolución utópica de la igualdad entre todos, donde no haya capital y proletariado, donde no haya capital y trabajo, burgueses y proletarios, opresión, dominación de clase, hay un momento que empieza a haber una discusión adentro mismo de los socialistas y de los marxistas si ese futuro va a llegar solo. Ese futuro, te sentás, no hay que hacer nada porque va a llegar. Lo mismo sucede con un montón de cosas, ¿no? O sea, con la unión civil o con la legalización del aborto, aparece, bueno, te preocupes que va a llegar. O sea, esta confianza en el progreso que en algún momento se rompe y entonces aparece, digamos, si tenemos un futuro predeterminado donde todo va a estar como debería ser y donde de algún modo no importan los métodos con los que llegamos a ese futuro porque ese futuro estaría garantizado, predeterminado y también nos tranquiliza. Entonces, este título de bifo de el año en que el futuro se acabó, por un lado es una mala noticia, no hay más utopías, pero por otro lado puede ser muy liberador porque el futuro no está hecho de antemano. No aparece un futuro predeterminado en el sentido de una utopía, una meta ideal que se va a realizar sola, pero sí aparece lo previsible como una preservación de los horrores que hemos vivido y de los que seríamos responsables y como algo que, digamos, se cuida de repetir los errores y también como una reducción de la imaginación. El futuro no es el porvenir. El futuro es el tiempo de una conjugación, el tiempo más concreto de la conjugación. El futuro es la vida que está siendo vivida de manera individual. Lo que define etimológicamente al porvenir es, en efecto, el evento. Este le da un contenido al futuro y puede suscitar todas las esperanzas o todos los temores. Hay un dramaturgo y un bailarín que se llama Steve Paxton, a lo mejor lo conocen, que tiene varios textos sobre improvisación en danza y dice algo muy lindo, que improvisar es un trabajo, es decir, uno tiene que llegar a la posibilidad de improvisar. O sea, el improvisar no es desplegar cualquier cosa, sino mantener abiertas las posibilidades. Ese trabajo de improvisar implica como liberarse, digamos, o reducir los clichés que nos constituyen para poder hacer algo nuevo. Y a mí me parece una buena idea porque es verdad que cuando uno se sienta, en mi caso, a escribir, la hoja en blanco te aturde la cantidad de cosas que está diciendo y muchas son, por supuesto, cosas ya sabidas. Entonces, como improvisar sería un poco, requeriría ese despeje de los clichés. Entonces, ahí hay un trabajo. Y hay un trabajo que tiene que ver fuertemente con las imágenes a las que aspiramos, porque esos clichés nos ordenan nuestras proyecciones. Improvisar sería como retrabajar las proyecciones y ahí entra directamente el vínculo con la futuridad, porque vos lo que estás, en definitiva, lo que estás trabajando es cómo te vas a mover o hacia dónde vas a atender, tratando de evitar repetir una y otra vez la misma imagen o aspirar una y otra vez a la misma imagen. Entonces, ahí es donde la improvisación me parece interesante. Devuélveme el muro de Berlín, dame a Stalin y a San Pablo. He visto el futuro, hermano, es un crimen. Las cosas van a descarrilarse, descarrilarse en todas direcciones. No habrá nada, nada que puedas volver a pensar con claridad. La ventisca del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma. Devuélveme el muro de Berlín, dame a Stalin y a San Pablo, dame a Cristo o dame Hiroshima. La primera sensación que se me viene a la cabeza es la de la incertidumbre y cuanto uno más se hace grande, más contempla el futuro con ansiedad. Creo que eso tiene que ver con la conciencia de la muerte que nos achica mucho el futuro. A medida que crecemos, vemos el futuro parecido al de nuestros padres, al de nuestros abuelos, y eso hace que estemos más conscientes de que el futuro es finito y que nos aproximamos cada vez más rápido. Me parece que hoy estamos muy apegados a la teoría y quizás reivindicamos muchas figuras teóricas o políticas que ya no están y yo creo que es necesario como una respuesta más pragmática a lo que son las problemáticas sociales hoy. En esa medida, pensar si es necesario amoldarse a lo que son los esquemas jurídicos, políticos actuales o pensar nuevos. Me parece que tanto los movimientos como las agrupaciones hoy tenemos que dar una respuesta más acorde a la realidad y no tanto quedarnos como en un romanticismo de pensar tanto en el pasado y empezar a pensar en el presente porque es el presente en el que estamos y el que vamos a ir construyendo. Solo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir. François Zagin 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 O sea, el futuro tiene que ver con un proceso, no es que hay una meta y quiero ir. Creo que eso es uno de los zanahorias de un determinismo de cualquier signo. El futuro no puede llegar, esa es mi hipótesis. ¿Por qué? Por esto que decía al principio, hay una manera de pensarlo que es un punto adelante, es decir, un punto temporal adelante, un presente futuro, actual, es decir, el futuro es algo que se puede actualizar. El futuro llegó hace rato, el futuro es hoy, son maneras de actualizar el futuro. Yo creo que el futuro no puede ser nunca un hoy, esa es mi idea. Entonces el futuro no puede llegar ni hace rato, ni va a llegar, ni nada. Lo que sucede con esa frase es que se sigue manejando una noción de futuro, que bueno, que eso, como un punto con el cual uno se puede encontrar. Y creo que eso no es así. Y me parece que eso tiene efectos importantes en el modo en que uno se vincula con las cosas. Si uno considera que el futuro llegó, probablemente esté parado para siempre en el borde de un abismo temporal, después del cual no hay dónde ir. Y a veces uno tiene esa sensación, pero no estoy tan seguro de que sea la mejor manera, la mejor ética temporal. Yo prefiero pensar en términos de posibilidades, y no me refiero al optimismo. Me refiero al desafío de abrir posibilidades, incluso cuando uno pueda reconocer que eso es muy dificultoso, tendencialmente imposible. En fin, yo creo que siempre hay posibilidades, en la peor de la catástrofe incluso. El tema es cómo uno, el tema es qué se hace con eso, y cómo se sopesa y se calcula eso. Pero no me parece una buena idea sancionar imposibilidades o sancionar fines. El futuro es desafío de científicos y problema de filósofos. Es una pregunta por el tiempo, formulada desde el espacio. Según el ingeniero aeronáutico tan leído por Borges y Bioy Casares, John William Dune, en su libro Un experimento con el tiempo, pasado, presente y futuro suceden al unísono. Tan solo que la conciencia humana solo puede experimentar esta simultaneidad de manera lineal. Recientemente, el etnólogo Marc Auger llamó futuro al presente en movimiento. Empieza como a pisar y empieza a ser presente cuando el momento en que lo nombramos, el momento en que lo pensamos, que de alguna forma encima también lo sentimos. Siento que sentir algo que no está o que no va a pasar es como realmente una forma de dar cuenta que sí, de que tiene cuerpo porque lo estamos transitando. No hay una separación tan clara entre futuro, pasado, presente, sino como que el presente también encarna un poquito los demás tiempos. Las movilizaciones Viernes por Futuro son gente joven, de 15 años, porque se están pensando para qué voy a estudiar una secundaria entera y una universidad entera y cuando termine la universidad no va a haber planeta para poder vivirlo. Si va a estar todo destrozado, si seguimos con la fracking, mega minería, agrotóxicos, seguimos dándonos cáncer, seguimos destruyendo las montañas, seguimos contaminando los ríos, si seguimos haciendo, si sigue la mano como viene, si sigue el extractivismo, si no cambiamos la manera de producción y nuestra relación con la naturaleza principalmente, se nos cae el mundo. Tenemos que educar a chicos hoy que no sabemos qué van a estar haciendo en un futuro, en un futuro no tan lejano, como que no sabemos ni qué profesiones van a existir, ni qué cosas van a necesitar saber. Pero sí sabemos que el saber tipo de enciclopedia, de contenido, no nos sirve. Tenemos que educar chicos que sepan pensar críticamente, que tengan otro tipo de habilidades, que sepan trabajar colaborativamente, que puedan trabajar con otras personas de otras culturas y de otros lugares del mundo, no sé, que puedan llevar... Más que nada, lo más importante no va a ser saber, sino saber hacer. Y luego, fenómenos más generales, sociales o sociológicos, que también, sobre todo en los últimos años, involucran elementos improvisatorios. Caso, los procesos migratorios a escala mundial. Aparece algo de no saber a dónde, cómo va a terminar esto, no saber... no hay un destino demasiado claro. Incluso los procesos migratorios actuales están siendo pensados en términos de que ya no hay un punto de partida y un punto de destino, como caracterizó particularmente a las migraciones modernas, sino que hay, sí, un punto de partida, pero hay múltiples destinaciones. La sequía había durado ya 10 millones de años y el reinado de los terribles sauros hace tiempo que había terminado. Aquí en el Ecuador, en el continente que había de ser conocido un día como África, la batalla por la existencia había alcanzado un nuevo clímax. En este terreno baldío y disecado, solo podía medrar, o aún esperar sobrevivir, lo pequeño, lo raudo o lo feroz. ¿Se puede desear algo que uno no sabe cómo es? Eso me parece que es. ¿El deseo desea una meta? ¿O tiene que ver con, digamos, cierto experimentar, digamos, experimentar y escuchar la experiencia? ¿Qué tenemos en vez de adecuarla a los conceptos, a las ideas y las representaciones que convienen a nuestra buena conciencia? Entonces me parece que ir escuchando los tropezones que van dando nuestros valores en lo que queremos y hacer chocar lo que pensamos con lo que queremos, me parece que ahí se generan como sensaciones muy inquietantes que van como perfilando un futuro muy distinto al que habíamos imaginado. Porque si uno imagina un futuro, eso no es un futuro, está presente, porque uno no puede imaginar algo demasiado alejado a la imaginación presente. Entonces me parece que lo interesante es que el deseo por ahí nos lleva a actuar y a generar futuras no preconcebidas. El futuro es imprevisible, pero no deja de ser el horizonte donde vislumbramos nuestros anhelos. Como dijo Anatole Franz, el porvenir es un lugar cómodo para colocar nuestros sueños. ¡Suscríbete al canal!